¿Y por qué no buscamos un par de abogados? Para ellos, ¿no? Porque yo soy un par de abogados Porque ya, como me he hecho A su familia, como me he hecho A su familia, como me he hecho A su familia, como me he hecho Un par de abogados hicimos un río Y nada del mundo tiene bastador Así que es el amor ¿No puedes dejar las fotos ahí? Él me va a agarrar No me he cansado de ver Así que es el amor Tú vas a lanzar Y a mí me he cansado Y nada del mundo tiene Que te quiero Venga, venga Dios, te tiraron el otro ahí Sí, ya Vamos a aguantar Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Es como también va a sonar el regreso De cada uno de las paredes de Dios En una parte, pues Venga, venga Venga, venga Felicidades Así es La paredes, por supuesto Los que se casaron Y se han Bueno, bien Gracias